Sí, sí, soy yo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Así se llama el restaurante. Hay un kiosco de café. Hay un kiosco de café. Se llama Diosa del Café. Diosa del Café se llama Diosa. Sí, creo que sí. ¿Cómo han estado? Yo creo que necesitamos dos horas. Ahorita son las 2. Estamos ahora en camino al volcán. Los encontramos rumbo a las 4, 4 y media. Ok. Ok, ok. Kiosco del Café. Diosa del Café. Diosa del Café. Diosa del Café. Exacto. Diosa del Café. Y qué bien. Te encuentro ahí pronto hermano. Ok, bien. Gracias. Cuídate. Nos vemos. Ok. Bendiciones. Bye. Ok. 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 Ok.